Estamos en la discoteca privada de Pablo Escobar Aquí era donde se metían las mejores parties de Medellín Yo estoy flipando con el nivel, o sea, yo sabía que en Colombia obviamente pues había buen nivel, pero aquí los artistas viven muy bien, eh O sea, tiene helipuerto la casa O sea, imagínate llegar con tu propio avión privado O sea, que a mí me fascinan los hoteles Y más es para echar desmadre y pasarla bien con las parceritas Y efectivamente, aquí está la habitación Soy el fuego que arde tu piel Bienvenidos ya a las mansiones excéntricas y millonarias de Colombia Efectivamente, estamos en Guatapé Una de las zonas más cotizadas y en más crecimiento Que tenemos que ofrecer aquí, acerquita de Medellín Donde, pasado de fiesta, Pablo Escobar Vamos a verla en sus haciendas Y adicionalmente vamos a cotorrar muchísimo en este lago Así que podemos ir en helicóptero Pero eso lo vamos a dejar para el ratito Así que no se hable más y que empiece la aventura Vamos a ver qué mansiones tan excéntricas encontramos aquí Y cómo viven los millonarios aquí en Colombia Así que no se hable más y vamos al lío que no hay tiempo que perder Let's go, parceros A meto de curiosidad les diré que Che Balvin acaba de comprar una isla privada Para hacer un hotel Aquí hay como hoteles bastante exclusivos Es como una zona muy adinerada, ¿no? Aquí viene la gente Hay muchos artistas Como quién, como quién? Karol J, James Rodriguez, J Balvin Sí, ahí está la mansión de fondo Y yo estoy flipando con el nivel O sea, yo sabía que en Colombia obviamente Pues había buen nivel Pero aquí los artistas viven muy bien, ¿eh? Sí, quizás Siempre que vengo a este tipo de lugares como que se me antoja agarrarme una islita Y construir sangre a mí me encantan mis raíces Mira, aquí me monto mi mansióncita Y... Exacto O bueno, vamos a una de las que están abandonadas Que son de Pablo Escobar A ver si con suerte que nos la accedan, ¿no? Dicen que hay gente que a día de hoy va como a excavar y a buscar tesoros ¿Te imaginas que vamos ahí y nos encontramos como millones de pesos colombianos? Dicen, dame el dinero, dame el dinero Estamos en una huaca ¿Qué es una huaca? Es como... es oro Ah, o sea, por la huaca, ¿no? Pues vamos por la huaca Mucho dinero Un español buscando oro en América Son calitas de plaza literal No, eso sí me interesa Pues vamos a ver si suerte, let's go Yo con una de esas me conformo, ¿eh? O sea... Hay nivel, ¿eh? A mí que me siga desde Atendidim O sea, que me encantan las casas modernistas Yo no sé si es un hotel O que sea Pero sí la haría en mi casita Ahí desde el puerto privado Para ir por un yate Para aparcar los juguetitos Y pues irte a desayunar bien a gusto Y no me pregunten cómo Yo pensé que solo las mexicanas tomaban duro Pero miren nada más, ¿eh? A ver Aquí andábamos tomando cualquier tipo Dale uno, dale uno Pero yo os le doy este A ver, ojo ¿Cómo fue el dicho que le enseñe? Atrás, pasa Arepas Piman los *** y *** A ver, vamos para atrás, vamos a ver Esto está difícil amigos Pero ya me están empedándose En cartelas Estamos en la discoteca privada de Pablo Escobar Aquí era donde tenía Se metía a las mejores parties de Medellín Había jacuzzi y todo el pedo, ¿no? No, jacuzzi El parche, tranquilo La peda Y su casa estaba allá De hecho, por ahí estoy viendo como un Jeep Epson Obviamente por razones de privacidad Pues no va a grabar mucho Porque no queremos meternos en donde no nos mande Pero bueno Lo bueno es que la casa de él Está al lado, ¿no? Esa casa estuvo tan resguardada Que no la pudieron volar ni con Ah, o sea, esa la volaron en mil pedazos, ¿no? Sí ¿Y eso por qué? Ah, porque estaban buscando a él Con los enemigos de él O sea, imagínate que estás en tu casa y de repente De hecho está destrozada Pero no la volaron porque incluso él trajo plantas Muros y todo lo que hizo la casa de otro país Porque tú sabes que Pablo Escobar era muy exótico Ah, tecnología alemana Tecnología alemana Entonces todas las plantas que tú ves allá Las palmas han sido traídas de Tailandia Ah Cosas así exóticas Y a él le gustaba eso No, es que cuando uno te viene Puede poner lo que quiera en su casa, papi Los enemigos de él quisieron destrozar su casa Y por lo visto no la pudieron destrozar Porque ese güey andaba con las mejores tecnologías para todo Guau, y mira eso, literalmente parece que tenemos ahí como una montaña Eso parece como Indonesia Eso parece la casa del presidente Vaya, vaya, el morenito Yo creo que tú no viniste a hacer el tour, eh Tú viniste aquí Sí Tú viniste a hacer el turista A hacer el turista A hacer el turista Mira Oye No, se nota que el aguardiente hace su efecto, eh Qué chimba de vida Estoy viviendo la película que quería Ya te la sabes, papi Ahí es donde Pablo Escobar ponía los guardaespaldas A que lo vigilaran de todo este lugar Ah, o sea ahí están los francotiradores y todo el show, no? Sí Imagínense Esto a mi parecer parece como un parque de atracciones Tiene como, eh Pero bueno, es que claro En mi punto de vista inotente, no? Pero todo lo que se ha vivido aquí, la verdad que Pues no se nota como la tensión, no? Uno pensaría que sería como... No, y fuera de eso también hay caballerizas Eh, caballerizas Qué es eso? Caballerizas donde hay caballos A el tipo le gustaba también como... Ah O sea, tenía caballos aquí en los lagos? Sí Imagínate traerte aquí los caballos en yate y todo En el lago a la... Oye, qué chingón, eh Y algo que me gustaría hacer Obviamente no creo que podamos entrar Déjese con el like y lo intentamos No, al rato me... Me deportan de Colombia Sí Pero me gustaría entrar con un... Detecta metales o detectador A ver si encontramos... Ya han entrado Ajá Porque normalmente Y otra cosa por contar Él tenía un hijo que quería mucho Que no voy a decir el nombre Eh... Hizo una pista de motocroc solo para él Sí? Ah, pues es lo mínimo O sea, no me esperaba A mí siempre tenía como 50 mil propiedades Sí? Una moto... O sea, algo que resaltaba de la Manuela La Manuela es porque su hija se llama así Ah, la Manuela Ajá En México la Manuela significa otra cosa Pero mejor no vamos a entrar en eso Exacto, no importa Eh, la Manuela es recreativo Aaaaah La Manuela, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ya, ya, me voy a cortar Eh, volvemos en pasos publicitarias De hecho, por aquí también está la tienda Nápoles Está como unas tres horas que hacemos un like Y vamos a la tienda Nápoles a ver qué Y hay muchos animalitos, hipopótamos Ah, es verdad que tiene un problema de hipopótamos, ¿no? Colombia, porque metió varios hipopótamos Y ya se están reproduciendo Sí, o sea, la verdad Él lo hizo porque según cuenta la leyenda Es que la hija le gustaban todo ese tipo de animales exóticos No, pues yo también me gustaría tener un hipopótamo en mi jardín O sea, imagínate Unos hipopótamos por aquí estaría bien chingón Pero no se hubiesen comido Sí, estaría súper bueno Imagínate un hipopótamo viene ahora y nos viene Está bien excéntrico, eh Yo me considero excéntrico pero siempre hay niveles Y desde luego que Pablo Escobar lo dejó por todo lo alto No, tuvimos que venir a socorrer a este par Porque tiró a la abuelita al lado Que hay hipopótamos que se la van a comer, carnal Les cayó bien el tequila, no mames, morros Ah, mira, ya sabe, eh Es una colombiana que sabe cosas mexicanas Mira, tenemos un español mexicanizado y una colombiana mexicanizada Entonces, es un buen combo, es un buen combo Un poquito de todo Más paisa que el Arepa Mor Ah, asustado, asustado Es colombiana con un poco de alunio mexicano Porque viví en las tierras mexicanas En Sinaloa, eh, casi nada Se nota que le gusta el morbo Anda, estamos bien, ay no Anda, que mola más el asunto Vamos a grabar las mansiones excéntricas de Guatapé ¿Están listas? No No, es que hay que subir Al que pongan unas escaleras eléctricas, ¿no? ¿Qué pasó? Guatapé A las colombianas no se les hace fácilmente Ahora entiendo por qué Pablo Escobar tuvo que poner hipopótamos Seguramente era para una de sus esposas que se le antojó Jodidas, ¿no? Que dicen, quiero un hipopótamo, parce No, pero con ese acento, ¿cómo no le vas a dar un hipopótamo? Te compro 5 Bueno, por ahí ya se están yendo los juguetitos Están subiendo todos Aquí tenemos como una zona de recepción de chill out De hecho, por aquí tenemos Ya se cae todo, amigos míos Una zona aún más de chill out para ver el atardecer y todo Imagínate aquí Un poco de frutita De hecho, ella es DJ, ¿no? Entonces vamos a que se prenda la fiesta, ¿no? Ahorita hay que prenderla Uy, no Solo house Y el problema es que me junto con mala influencia, entonces Pues bueno Qué miedo, amigos míos Hasta la vista, baby Qué pedo, amigos míos O sea, tiene helipuerto la casa O sea, imagínate llegar con tu propio avión privado a tu mansión en Guatapé Les digo que hay niveles Hay niveles Y nosotros caminando como... Como plebeyos ¿Cómo es eso, parce? Creo que necesitamos otro espacio publicitario Creo que necesito hidratarme porque el calor, hijo Está duro, está duro Oye, carnales Ustedes entendieron que tenemos un helipuerto y no tenemos helicóptero Ahorita viene ¿Sí? La otra semana La otra semana La otra semana La otra semana viene el helicóptero, weón Bueno, vamos a ver Así que sí Las habitaciones por dentro Lo que estos están brindando Papi, primero se hace el house tour y luego se brinda Pruebe, pruebe, pruebe Cerveza colombiana Pruebe cerveza colombiana, papi En Colombia En Colombia primero se chupa ¿Cómo es? Diablo, señorita ¿Cómo que primero se chupa? Sí, es que chupar es... Espacio publicitario Vamos a chupar Ah, ya llegó el helicóptero Ya llegó el helicóptero Ya llegó el helicóptero Pero ahí no quepo, perro Ahora sí, fuera broma O sea, aquí tiene como todo el parking para los carros Y miren nada más que vistas más chingas Y tenemos un bar privado Donde efectivamente Pues aquí tienes tus bartenders Te echan tus chelitas Que por si no está buena Es como vino tinto, rosado, pero en cerveza Entonces aquí tienes una zona de chill out Para, o sea, pues con tus parcheritas y tal, pedo, ¿no? Vamos a hacerles el tour Ahora sí vienen los chill Bienvenidas sean a la VIP No que no querían subir Al final Se la pensaron, ¿no? Es que hay que hacer sacrificios a veces en la vida Bueno, por aquí tenemos la zona VIP Con una parte de asador Bien a gusto Esto en la noche se pone de LED Hay una chichita Bien a gusto Aunque aquí creo que no se fuma tanto la cachimba Pero pues se hace nada de idea, ¿no? Aquí puede haber de todo Aquí La chimba, obvio La chimba aquí está A mí se me ocurre que puede poner un cerdito Un marrano ahí en medio Con una manzana en la boca Bien a gusto O mejor una... Una marrana ¿Cómo? Ya No Hija A ver, DJ Véngase por aquí Que la vamos a poner a tocar Ah, caray Eso sí me interesa, ¿eh? Pero música, música Y bueno, después de todo el parchecito Aquí tenemos una sala de estar Bien, mamá, ¿no? Esto es como el VIP para poner las botellitas Y ya por aquí están preparadas Claro, pero esto se tiene que vender, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo, cómo? Se les están filtrando las coordenadas Vámonos mejor al jacuzzi que ahí Vámonos al jacuzzi mejor que ahí no hay cobertura Ah, mira, es que el avión me lleva a donde te quedan Yo lo voy a buscar acá en intermedio Vamos a enseñar a las habitaciones, ¿no? En intermedio Tiene... No puede buscar en Google ¿Cómo que lo puede buscar en Google? Bueno, nosotros seguimos el tour privado Hacia el jacuzzi sin cobertura Lo que me gusta muchísimo es que es así como... Muy tropical Parece que estemos aquí como en la jungla Entonces, pues vamos a ver qué show Tiene cuatro habitaciones aproximadamente Cuatro habitaciones Casi nada, ¿eh? Tenemos una super vista en cada habitación Esta habitación nos da la vista Y podemos quedarnos un fin de semana muy... Muy parchado, ¿no? Sí, muy parchado Miren a más las vistas Y ahí están las artistas, todo ¿Y qué más que amanecer con esta vista? O sea... O sea, imagínate Levantarte aquí todas las mañanas Con tu pareja Con tus amigos No sé, así Un fiestón bien loco ¿O qué? Ajá ¡Eso! Eso ha estado Pero es que adicionalmente O sea, imagínate que puedes ver Tu propio helicóptero Cómo te recoge Sí, cómo te recoge Mientras te vendas Tu carro, todo O sea, tu carro, tu yate El jacuzzi No Tenemos bar privado también Entonces es muy importante Pues Como uno tener Todos los lugares acogedores Ajá Y poder disfrutar Había grabado muchos house tours Pero no es tan solo la casa Sino también Pues el espacio La ubicación O sea, en este caso O sea, que tengas espacio Para ponerte un helicóptero Porque adicionalmente O sea, no es fácil tener esos permisos No, porque se lo dan Y literalmente es como una casa de fiestas O sea Sí, también podemos poner un DJ A fondo Ajá Con la vista Ah, necesitamos varios DJs de hecho Sí Mira por ahí Y disfrutar Y disfrutar del momento O sea, no solo la casa Sino también el ambiente Poder tomarnos unos drinks Y poder Ajá Alterar la fiesta Mira esos dos Esos dos andan de tortolitos eh Ya están calentando el jacuzzi Para reventar las champañas O en la guardienda Después de la caída Después de la caída Sí Ya no pueden ni más Están bien cansados De subir todas las escaleras Pero bueno Es el precio y el éxito amigos míos Si quieren vivir en las altas esferas Tienen que subir escaleras Liz Club Ya se las han Y mira eh Aquí ya Directos a por las champañitas Y bueno Hay como Demasiadas habitaciones Otras habitaciones también Mira nada más que chulada Aquí también pueden venir amigos Podemos dormir cuatro personas Dos personas Hacen Chul Pijamada ¿Cómo se dicen? Corte publicitario se dice Aquí no chiquis triquis Bueno Y aparte también Hay un espejo súper cool Para vernos guapos y guapas Hay parisanas para la fiesta Así que no se hable más Que empiece el desmadre Cha cha Chao Hasta el suelo Tracas Hijo de su Madre Salió muy belicona Salió muy belicona Bueno Llegó la hora del jacuzzi ¿Dónde está el jacuzzi pues? Mira nada más Oye pero primero Un aguardiente ¿no? Sí Ahí para calentarnos O sea Tenemos aquí todo el barcito Bien a gusto Sí Aquí podemos estar Unos drinkitos Muy privados Ah ese es el jacuzzi ¿no? Sí Bueno el jacuzzi Esto parece una alberca Es un jacuzazo Y que más Que mirada esta Eso que son bonsais Esta belleza Un bonsais Ya veo que aquí son muy excéntricos Entonces sabiendo como son por aquí Tenemos bonsais traídos de Japón Valorados en 10 mil dólares cada uno Y tienen 158 años Aparte de lo lindo que compagina con la vista Sí Ahí mientras llega tu helicóptero Yo no supero eso No y además Yo estoy esperando que llegue mi helicóptero Nieto Yo también Yo tenía miedo Yo tenía miedo Yo tenía miedo Yo no conmigo Yo tenía miedo Rejuntarse Ay, ay, ay Ya la la hace A ver, a ver, a ver Quien es la profesora Ya Aprobada, aprobada Chosito papi sin miedo al éxito, a huevo como dijo oilo, ay que no no tomas decisiones aplicó la de si muero yo para que vean que no tenemos sin miedo al éxito a ver a ver así es yo cumplo a ver a ver saludcita está bueno y como bien ha sido de costumbre después de unos aguardientes y unos buenos tequilitas la fiesta se salió de control así que como se pueden imaginar, solo voy a poner las escenas que se pueden mostrar pero lo mejor de todo es que al día siguiente amanecimos en el paraíso en un camping, let's go cuatro chimitas, cuatro pesos hay que seguir tomando y entonces te voy a servir un chorrito así como dicen en la radio 95 5.7 usted como lo ve eso si me interesa a ver a ver ustedes que dicen tequilita pa'l cuerpo tequilita pa'l cuerpo a ver a ver a ver a ver parcera parcera es sin mía el éxito chao mi amor chao mi amor uy bien envidioso viene envidioso el parcero el parcero a ver le toca miren nada más ay no uy listo entonces portense bien portense bien portense bien porten bien no y si pensaban que eso era todo por aquí tenemos más mira el chofer designado a ver que dice hola buenas noches buenas noches vamos a seguirle vamos a seguirle oye ustedes que acaban de salir del spa como está el pedo papi masaje balayage los veo muy relajados eh masaje por ahí atrás que eso que es la VIP o como está el pedo ajá necesitamos una de esas eh ahí con una cortinita para hacer el paso del torniquete bien a gusto no ay yo soy galón vamos por turnos secositas secositas eh miren aquí que si Polita que si Star Ocks buenas noches esa tarde yo me vine manejando un chevetel y huee casi se desbarata así huee y ya me monté en esta camioneta listo aquí puro presidencial con el morenito ya se la saben y bueno se armó el offroad amigos míos se armó el offroad hace tiempo que no echamos una rueda offroad como va como lo lleva como lo lleva el 4x4 todo bien todo bien shot 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 aquí antes de irnos a dormir nosotros no tomamos lechita tomamos tequila eso es todo que le siga que le siga que? tu también? no aquí es lechita y lo demás no pero por Dios parcerito estás en cámara eh que luego hace la 4x40 al día siguiente ahora si que si ya llegamos miren nada más que chulada de esports les voy a hacer un house tour no estamos en Júpiter efectivamente estamos en Guatapé que la verdad que es muy conocido por los glampings que son así como hoteles en medio de la nada como muy exóticos que ahí vienes te haces tu carnita y miren nada más las vistas que tienen no 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 una chulada aquí para que estés con tu parcerita bien a gusto y que nadie te moleste miren nada más algo bien eh la verdad que no se me ocurre un mejor plan por ahí tenemos el jatecito que vamos a agarrar en un ratito y pues aquí en la noche se prende el asunto bien romanticón y hablando de cosas romanticonas miren nada más el jacuzito uh papá aquí la verdad que te puedes tener como guayes parceras eh ay si ya saben como soy para que me invitan vamos aquí el bañito que también es así estilo muy muy tu luminati no me gusta mucho este concepto ya tiempo que no grabamos hoteles de este estilo y es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo así que a mí me fascinan los hoteles y más es para echar desmadre y pasarla bien con las parceritas y efectivamente aquí está la habitación con sus respectivos albornoces sus champañitas su baileys sus snacks porque pues también hay que hidratarse ¿no? un poquito de aguardiente bien a gusto aquí para que trabajes ya saben que nosotros viajamos y seguimos facturando entonces vamos a poner aquí la computadora en un segundo así que la verdad de hacer dinero ya sale el link que está en la descripción aquí no paramos de facturar mientras disfrutamos de la vida porque obviamente esto no se paga solo amigos míos entonces pues nada vamos ahora sí que sí a por las parceritas que no hay tiempo que perder y la verdad tengo una chulada estoy al pendiente porque se vienen cositas ya saben les digo que la fiesta se descontroló por completo déjense un buen like si les gustaría que podamos saber a ver si la hacienda Nápoles y muchísimas más propiedades más excéntricas que hay esto fue un aperitivo ya se la saben la próxima va a ser con helicóptero por lo pronto vamos con la buena camineta y se ven muchas aventuras por Colombia así que ya saben lo que tienen que hacer si quieren ver más videitos de este estilo dejarse un buen like y pues seguiremos haciendo ahora sí que sí tours por mansiones excéntricas así que nos vemos en el próximo video que ahora si me lo permiten quiero irme en yatecito let's go